El cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzaré Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Otra vez Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tu verdad Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que era tu única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor menos a mi A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que era tu única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan, si en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre que me muero por ti Y si ellos se interponen, nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo, aunque tenga que morir No me sirve la vida, si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti, no importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir, si también tú me quieres a mí Yo es carasarán Yo es carasarán Y yo A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir, si yo te amo tanto, dime las razones ¿Por qué no te amo tanto, dime las razones Que no te amo tanto, dime las razones Dulce poder, dulce poder Tengo el alma pura Tengo el alma pura, no guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego Y aunque uní mil veces Juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volviendo a atrapar Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte Yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido Y te di mi corazón Pero no veo lejos de mi corazón Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Y tú vas a recordarme con dolor 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 Música Por la gracia inmortal del vaivén de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde de caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo perdí hasta la voz cuando te acercaste a dame el beso Cuando pude hablar tú estabas quizás a más de cien kilómetros de aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver me faltan las palabras para decirte Que volví a nacer desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón hallarás la razón Fue que me enamoré de ti desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay mami Yo soy tuyo mami Ya cómprate un arquitecto para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo aquí tienes mis brazos Te consentiré Te consentiré Te protegeré Te haré el amor suave y despacio Te despertaré Con un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón hallarás la razón Porque me enamoré de ti desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Te ayúdame Te ayúdame Te ayúdame Te ayúdame Gracias por ver el video La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más, que si se puede Uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Te sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la lleva, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita, más que ayer No se despeine el alma Un pasito más, que si se puede Uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Ahora vengo Con algún callejero Él Martínez Siempre pensé que eras conmigo feliz Que había sinceridad en tu forma de reír Que te gustaba el amor que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar Con ese estúpido que siempre me juraba su amistad Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con él Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía Maldita tú, amada mía Tengo de recordar que si me hablaban de ti Era capaz de matar mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú, amada mía Maldita tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Solo tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Maldita sea, amada mía Dulce poder No te pienso detener si te vas a marchar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí A mí me puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo blé en mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas No te detengas Oye pichón de ballena Escucha eso What the hell I say ¡Adiós! Tú me tenías pisado, te aprovechaste de mí Tú me tenías pisado, te aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Tú eres tu mal compañero, no quiero nada de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Mi gente me lo decían, que me alejara de ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Que solo me estaba usando de beneficio pa' ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero Me robaste mi dinero ¡Aguada! ¡Echo me estaba robando! Oh, yes! Tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo, de lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros no quieren saber de ti Tus propios compañeros no quieren saber de ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero Me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Y esto va dedicado para aquellas personas que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente, lamentablemente, no es así Ya te creí el mejor, con la fama que te di Ya te creí el mejor, con la fama que te di Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Oye, presta mucha atención ahora Él diría pensando que toda la vida me iba a pisotear Y que nunca en la vida me iba a levantar No lo gracias a Dios por dejarme triunfar Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero Me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Todo se paga, todo se paga Todo se paga, todo se paga Sí señor Agájate de eso ahora Verdad que sí, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz, que muero de amor, sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz, la veo a ella en mi mente Ay, no me apague la luz, que puedo morir, así de repente Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba Ay, no me apague la luz Eso es, sentimiento de Luis Martín Camarón Ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien, sin interrumpir Hace ya tiempo que, quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para regar, ni para dividir Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrán, que pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Yo te conozco bien, no sufro más por ti Si vuelves a mí, te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Yo soy un camarón El Luis Martín Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrán Que pena me da Cuando en el cuarto de él, te pida siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, que será como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Ahora desnúdate Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Bella sin alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol no la sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marche es natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Sada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir Nada tienes que decir Nada tienes que decir Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela, tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y vete, vuela, tía Y vuela, tía Yo te doy la libertad Y vuela, tía El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir. El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda vete, vuela ya, yo te doy la libertad. Muy lindo amor, comenzamos los dos, nunca pensé que podía cambiar, pero ya ves, no salió como pensaba, porque el amor aquí empezó a fallar. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, juramos amarnos para toda la vida, pero no es cierto, ya casi ni hablamos, y caminamos por calles divididas. Hay el amor, hay el amor, te hace pensar, te hace pensar, te pone a sufrir, te hace llorar. Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad, tú puedes querer, pero no llegué a amar. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, sabernos, juramos amarnos para toda la vida, pero no es cierto, ya casi ni hablamos, y caminamos por calles divididas. A mí me ha dado, muy duro la vida, porque en amores, nunca me ha ido bien. Esa mujer, se escapa de mis manos, Dios mío, dime qué hago, yo la quiero tener. Hay el amor, hay el amor, te hace pensar, te hace pensar, te pone a sufrir, te hace llorar. Si te enamoras, no lo hagas de verdad, puedes querer, pero no llegué a amar. Si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad, puedes querer, pero no llegué a amar. Si te enamoras, no lo hagas de verdad, puedes querer, pero no lo hagas de verdad, puedes querer, pero no lo hagas de verdad, puedes querer. Hoy me he decidido a contarte, esto que llevo por dentro, Es un sentimiento hermoso, es un sentimiento hermoso, que se ha clavado en mi pecho. Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena, pero que yo haré con este amor. Si es que me corta las penas, pero que yo haré con este amor. Si es que me corta las penas, y es que no puede morir. Un amor en silencio, sería como ahogarse, es volar contra el viento, hay que desahogarse. Creo que vale la pena, el que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. Si te digo que te amo, eso me alivia la pena. Yo no pierdo la pena, yo no pierdo la esperanza amor, de que algún día tú me quieras. Yo no pierdo la esperanza amor, de que algún día tú me quieras, y es que no puede morir. Un amor en silencio, sería como ahogarse. Un amor en silencio, sería como ahogarse, es volar contra el viento, hay que desahogarse. Creo que vale la pena, el que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. De nuevo, Elvis Martín, tu camarón. Cuando pienses irte, no me digas nada, que ya yo lo sé, que ya yo lo sé, que tú no me amas. Yo a ti te quería, con toda mi alma, pero de ese amor, pero de ese amor, ya no queda nada. Tú a mí me engañabas, tú eres una falsa, me hacías un papel, me hacías un papel, de que tú me amabas. Sé que algún día, tú recordarás, como yo te amé, como yo te amé, entonces llorarás. Me seguirás buscando y no me encontrarás, porque ya tu amor me voy a liquidar. Porque ya tu amor me voy a olvidar. Su sentimiento de Elvis Martín, tu camarón. Te arrepentirás, de lo que tú hiciste. Te va a irte, te va a ir muy mal, te va a ir muy mal, tú la pagarás. Y yo venceré, ese sufrimiento que me causó, que me causó, olvidar tu amor. Y tú sufrirás, mucho más que yo, y yo no estaré, y yo no estaré, para aliviar tu amor. Me seguirás buscando y no estaré, porque ya tu amor me voy a olvidar. Me seguirás buscando y no estaré, porque ya tu amor me voy a olvidar. Hablemos de amor, cuéntame de ti. Dime que serás, solo para mí, deja desnudar, hasta ver tu piel, que te haré seguir, toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar donde te pueda ver, donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer. Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder. Música Música Tú me haces bien, con tu sonreír, juro que jamás, he querido así. Música Deja desnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber. Música Música No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver, donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer. Música 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 Si te llego a perder, no habrá alegría, si te llego a perder, dentro de mí, si te llego a perder, no habrá alegría. Música 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 Ay, me dejó, se fue, y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando, que se vaya donde jamás la vuelva a ver Algún día te darás de cuenta, que fui bueno y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré, para secar tus lágrimas, tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación, que cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Pero yo te juro, que aunque te amo, no quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad, porque me duele tu partida Algún día te tocará, enamorarte de verdad Y no serás correspondida, y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré, para secar tus lágrimas, tú las mías no las secaste Te fuiste sin darme una explicación, que cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no You got it, no unfair ¿A ti? Esos días malos en que no te encuentro Parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que pasó sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas de roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que pasó sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Tal vez quieras tú regresar a mí Te canto esta canción Y te escribo esta carta Tal vez quieras tú regresar a mí Escucha mi canción Escucha mi canción Y lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en más Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar ¡Gracias! Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos que una amiga Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras, dije ¿por qué me ofende tanto? Yo no te entiendo, pero soy tan tonto Que hasta a veces pienso que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no comprendo Antes te dieron el alma Por eso no comprendo Por eso no crees en el amor Que no comprendo Que no comprendo Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo 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 Oh, pues yo soy Quisiera que estuvieras aquí Para que veas lo que hiciste de mí Quisiera que me veas como estoy Para ver si te remuerde la conciencia Te volaste del amor que te di Que aprovechaste de lo bueno que fui Y me engañaste cuantas veces quisiste Pero le pido a Dios Que pagues por haberme hecho sufrir Que llores como he llorado yo Que te enamores como yo me enamore de ti Y que te engañen como tú Me engañaste a mí Ay, 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 ay Todavía me duele, todavía me duele Tu traición ¡Ay, mi amor! ¡Ah, pues yo soy! ¡Ven mis guardias! ¡Ah, pues te gustas! Te burlaste del amor que te di Te aprovechaste de lo bueno que fui Y me engañaste cuantas veces quisiste Pero le pido adiós Que pagues por haberme hecho sufrir Que llores como he llorado yo Que te enamores como yo me enamoré de ti Y que te engañen como tú me engañaste a mí Que te enamores como yo me enamoré de ti Y que te engañen como tú me engañaste a mí Ay, 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 todavía me duele Todavía me duele Ay, 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 todavía me duele Todavía me duele tu traición Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios, que no me deje sufrir la ausencia de tu adiós. Pero así es el amor, no te he podido olvidar. Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar. Y tengo que llorar, y tengo que llorar. Y tengo que llorar, porque te amo. Y tengo que llorar, porque te extraño. Música Y ya, ellos cansarán. Música Yo pensé que con el tiempo, me encontraría a tu amor. Que me ayude a olvidar, pero no lo encuentro, no. Si tú dices que regresas, me devolvería la vida. Pero si dices que no, aún sangra más mi herida. Y tengo que llorar, porque te amo. Y tengo que llorar, porque te extraño. Música Música Y tengo que llorar, porque te amo. Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar. Música Y tengo que llorar, porque te extraño. Música Te extraño. Música Me rompiste el alma, jugaste con el amor. Música De este corazón sincero, que tan solo quiero amarte. Y no sé por qué razón, me entregué mi vida a ti. Música Y mi presente a tu amor, me entregué mis convicciones. De verdad yo te di todo, 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 te lo di. Música Porque dejaste, que mi vida era de ti. Música Que tu amor me sometiera, como drogas a sus caprichos. Dándome vida para luego matarme. Música Y no pensaste, que mi vida eras tú. Música Música Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida, y malherido el corazón. Música Tú no sabes que se siente, a ver entregado el alma totalmente enamorada, y luego verla pisoteada en el logo de una traición. Música Tú no sabes que se siente, no. Música Todo tiene sentimientos, que de fría como hielo, puedes hacer sentirte amado. Música Tú no sabes lo que es el amor. Tú no sabes lo que es el amor. Tú no sabes lo que es el amor. Música Me gusta eso. Música 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 ¿Por qué dejaste que mi vida era de ti? Música Que tu amor me sometiera, como droga a sus caprichos, dándome vida para luego matarme. Música Y no pensaste, que mi vida eras tú. Música Música Tú no sabes que se siente, a ver entregado el alma totalmente enamorada, y luego verla pisoteada en el logo de una traición. Música Tú no sabes que se siente, no. Música Tú no sabes lo que es el amor. Tú no sabes lo que es el amor. Música 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 Yo, que te amé Te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Que dolor hay en mi alma Ay amor, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás 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 Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú, me engañaste, de mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Y yo, yo escarzarante Lo pagarás, lo pagarás Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo La experiencia más amarga quizás Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderme Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Acaba de una vez con el amor Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor ¿Por qué morir? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves Solo por dinero Quizás mañana Vuelvas otra vez Y solo porque Tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque Tú no supiste Soportar mi pobreza Y solo porque Tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque Tú no supiste Soportar mi pobreza La corriente Me tiene miedo Digo yo No, 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 no Música Cuando se te va un amor Hasta que lo ves partir No lo crees Te quedas solo pegado en la pared Deseando que te quede encima Cuando se te va un amor Sientes calor y frío en los pies Siente de pronto una maldita sed De beber hasta gasolina Y sales codiendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Porcullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Perderse en la esquina Cuando se te va un amor En vez de azúcar En vez de azúcar le echas al al café Cuando lo pruebas Lo estrella en la pared Y en la pared Ve su figura Cuando se te va un amor Suena el teléfono Y corre hacia él Esperanzado Pregunta a quien es Si es un amigo Hasta no insultas Y sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Perderse en la esquina Perderse en la esquina Elis Martínez Elis Martínez Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero decirte Pero entiende lo que te dice Mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sentimiento del mismo Camarón He quedado destruido Y divagando entre recuerdos tuyos Te pido no te olvides Te pido no te olvides Lo que de mi alma Hoy te digo Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad No me dejes morir Acércate Dame de ese calor Que necesito en mí Para poder vivir Comprender Que yo me muero Si no te tengo Dejeme Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que vivir Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo menor Que viví en nombre de ellas que he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví, que viví, yo viví Que viví, que viví, que viví ¡Suscríbete!